¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Vuelve con tu drone...! ¡Vuelve, vuelve! ¡Eh, vuelve, vuelve! ¡Aahí está! muy bien, muy tonto eso que acabas de hacer vale, hacemos eso no abrir la hatch en principio voy a cubrir arriba con refuerzos ¡Vale, madre mia! vamos a romper esto para que se caigan los enemigos si vienen por aquí para que me puedan rotar Y vamos a colocarnos, ¿vale? En principio lleva Milding Vamos a fijarnos que no den puntos a ninguno Porque si no, eso significa que lo ha soltado Y no, no le están dando puntos a nadie No, no le han dado puntos, vale, lo sabemos, lo sabemos Lo lleva el cuarto jugador ¿Vale? Ya a ver, se va a poner ahí arriba conmigo Vale, ha palmado ya uno Qué raro No viene por aquí Vale, vamos a Vamos a abrir esta hatch Ahí está Vale, vale, ha matado Ahí, el Serax está ahí al fondo Lo sabemos Lo sabemos, no van a plantar en puerta Porque están en la otra punta Voy a abrirla ya Vale, el Serax, ahí está ¡Ah! No puede ser He fallado Vale Vale, buena No era él, ¿no? No, sigue vivo El portador, a no ser que lo haya soltado Es posible que ya lo hayan rotado Visto la que se está liando aquí Vale, ahí está Caveira Ok, pues con calma A ver si os conseguimos meterse un 4-0 Vale Ahí está ¿Eras tú? No, este no lleva el Serax Vaya liada con los agujeros Esto se ha hecho ¿Veis que está aquí el Serax? No, ¿veis? Estos dos no llevan el Serax Porque no son El Milding este Que estamos buscando Vale, este señor está aquí arriba ¡Oh! Lo han plantado Ah, es que estamos los dos aquí Rumeando Seremos imbéciles Vale, voy a tirarme Está aquí No, no está aquí ¿Dónde está? Pues no No sé dónde han plantado, eh No tengo ni idea ¿Dónde han plantado, tío? No, me mató Ay, pero bueno Confirmamos que Serax lo llevaba En este caso El otro jugador Es que no sé ni dónde han plantado, eh No he visto Serax, tío Ni idea Ni idea Lo llevaba a Jhin Acordaros que el Milding era Jhin Es verdad Y fijaros que ha sido la capata Ah, que he caído encima del Serax Y no lo ha detectado Me encanta este juego O sea, pisas al Serax Y no lo detectas O sea, que podía haber defuseado hace un rato Madre mía Bueno, vamos con el ataque Bueno, ya nos está ocurriendo el clásico El clásico vamos ganando Se desconecta uno No falla No falla Y ahora nos remontarán Pero bueno Bueno, en este caso Han dado 10 puntitos al Thatcher Si ellos supiesen el truco Pues sabrían que Thatcher Lleva el Serax Vale, me parece bien Vale, vamos para adentro ya Yo es que ni me lo pienso Que no se ha muerto, tío Pero cuántas balas he dado en el pecho al final Se ha quedado nada de vida el cabrón Qué suerte Uy, vamos con la siguiente ronda Que me tilteo Mira, chicos Fijaros como tengo 1265 puntos Y ahora de pronto Plop 75, ¿veis? Entonces ellos ahora Sabrían que yo llevo el Serax Bueno, vamos a ver qué tal Que la primera ronda de ataque Llego a matar a esa Valkyria Y la que hubiese liado ahí con la Gridlock Hubiese sido tela Pero bueno, ha vuelto Por lo menos Nuestro compañero ha vuelto Ha decidido que es digno De jugar este arranque Y yo Pues con mucho amor Voy a intentar no perder el dron Iba a decir Pero Lo hemos perdido Vale, hay una caveira Hay que andarse con mucho ojo A ver si hay alguno Que me deje el dron por aquí preparado O no Uy, es que la caveira Yo iba a rusear Con Knock Pero con caveira Por ahí en marcha Bueno, de momento está ahí Vamos a ver si no perdonas el dron Por aquí perdiendo tiempo Lo único A ver, a ver ¿Para dónde va? Eso sí que me interesa Esto sí que me interesa Sí, va para mi zona Vale, vamos a intentar Pusar rápido A soltar el Serax Que lo coja el de atrás Que yo lo voy a perder por ahí Vale, vamos a abrir esto Con la mierda arma esta Que no hace daño Mira, escúchala, escúchala Vale, acaban de abrir Uf, es que Qué malda es este arma Dios mío Que me cago en Dios Que me está pasando un ataque Vale, vamos a A no rusear Porque las dos veces Que he palmado Han sido por rusear Así que vamos a estar Tranquilitos Vamos a dronear Vamos a jugar con Fuce Que así evito rusear Y en este punto Pues más o menos Se puede hacer algo Con él Así que vamos al lío Chicos Bueno, habéis visto el truco Que era lo que quería enseñaros La partida Bueno, pues normal No está bien Me han matado Me han matado Yo qué sé Cosas normales Pero sobre todo Lo que yo quería Era que viéseis Oh, qué bien a ser El truquito Vale, vamos a dejar el dron ¿Dónde dejamos el dronecillo? Es que aquí Bueno, sí Lo voy a dejar aquí Y voy a arrestar Porque no venga por esta zona Vale Eh... Fuceamos Fuceamos claramente Voy a fucear ambos puntos Vale Sí, vamos a fucear ambos puntos Cuidado con el respawn Madre mía Cómo he salido Estaría más muerto ahora mismo Si hiciesen respawn esta gente Pero no hacen Así que Vamos a colocar un fucecito por aquí Vamos allá Vale Le damos ahí candela No, no, hemos pillado uno Hemos pillado a un señor Vale, a ver, calma Vamos a fucear otra vez ¿Dónde está el que hemos pillado? No Desde abajo Madre mía Los ataques Eh... Fatal, eh Pero hay uno desangrándose Casi seguro Que hay uno desangrándose Bueno, puede que lo curen Sí, lo van a curar Vale Buena, Sledge Menos mal que te tenemos a ti Compañero Porque si no fuese por mí Vale Queda en cadeira Y bandit Y bandit en principio Es el que debo de haber pillado Con el fuce Porque no me han dado asistencia Pero ya se habría desangrado Yo creo Bueno Es que está siendo un desastre El ataque Pero bueno Lo importante es la defensa Que ahora que habéis visto El Sebas Que se ha visto en la primera ronda Además Madre mía A tope Venga equipo Va Lo tenéis hecho No Interrogación No Lo mata Y bandit ¿Dónde está? Esto está un poco delicado Porque igual la perdemos Y nos vamos para la prórroga Eh A ver El Sledge sigue vivo Que lo está haciendo muy bien Y la Gridlock También El Thermite Pues está ahí Intentando Ahí No ha muerto Hostia Si está herido ¿No? Pues da No No es cadeira La que dejó herida Entonces Y no hay drone Que valga Para ayudarles Pues sí Sí A ver Eh Un poquito de ayuda Por aquí No Sí, sí Aquí, aquí Ahí Vale, pineado Vale Cruza Madre mía El bandit este es atómico Vale Tira C4 A ver Dónde está Vale Sigue ahí Vamos a ver Si lo puedo pinear Que igual va Vale 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 Lo ha plantado Buena Mierda Cayo Thermite Vamos Vale, buena ¿A dónde vas? Ah, vale No Perdemos Pero Vale Cuidadito chicos Volvemos a defender Y creo que en este caso El Sedax Lo lleva de nuevo El Mining este Que parece que le gusta Pillar el Sedax Así que Bueno Veremos a ver si se lo rotan o no Esa es la intuición que tenemos Es En principio Quien lleva el Sedax Pero Quizás Ya os digo Se lo roten Vale Vamos a reforzar aquí Vamos a Va a quemar No, no Va a quemar cargas Como tal Pero no pasa nada Porque yo le voy a poner aquí un castle A este señor Toma señor Te pongo aquí un castle Que te ayude Por lo menos un ratito de ronda Ahí lo llevas Y yo me voy a hacer De las mías Por aquí Mira ese dronecillo ¿Dónde está? Vale, lo han roto Vale Esto debería estar Reforzado Sinceramente Madre mía Estoy hablando de goltero Muchacho Así es imposible Concentrarse Vale, me quedan dos planchas Joder, estoy torando Ah, no, me quedan tres Me han quitado una de las planchas No sé para qué Pero me la han quitado Vale Vale Ojo piojo Vale Vendrá por aquí Ay, madre mía No sé cómo hacer esto Es que bueno No he puesto las planchas Es que ya no me va a merecer la pena Ponerlas Voy a poner una aquí atrás Por si me intentasen rotar Aquí Y la otra Pues de momento Me la como De momento Vale, vamos a aguantar Porque yo creo que están Uh Así que lo han matado Vale, han roto cámara Ok, están aquí Claramente Vale, vamos a aguantar Mal, mal, mal Vale, aguantamos Aguantamos Porque van a dronear Vale, bien Venga, que podemos ganar esta partida Mmm, ok Eso mal Vale, muerta Esa no era la que llevaba el Xerax Coño, muérete Que dura estás Se ha tirado Vale, vamos a Vamos a esconder Iba a poner la plancha Pero es que me van a Me van a destrozar Si pongo la plancha Así que vamos a aguantar Tranquilamente Hay cámaras de algún tipo ¿Por qué pine ahí? No sé si llevaría Es que yo creo que no Llevan el Xerax Los que he matado aquí Vale Fuera Mío ¿Veis? Defensa sí Ataque no Está hasta partida De las defensas Ok Pues ahí lo tenemos GG Múnima que lo puse ahí El Kasser Vamos a ver si hacemos bien El siguiente ataque Vale Se acaba de matar Uno con un C4 No sé por qué Pero mira A mí me viene muy bien La última de todas es Frost Que yo la he No la he llegado a detectar Pero lo sé Y Y vamos A ver si podemos ganar Esta rank Me he traído a Ivana Porque antes Defendieron abajo Creo que ganaron Pero parece ser que Han decidido irse para arriba Vamos a ver si podemos Pillar por aquí Ya bien Vale Vamos a romper esto Vale Aquí deben de haber cepos O no Así Ahí está el cepito Fuera Vale Vamos a Me mareo mazo Poniendo el boca abajo Vamos a vigilar Que nos saca por aquí La cabera Que ya verás tú Con lo que le gusta a ella Mírala Vale La ha La ha matado No me esperaba yo Que ya que saliese por ahí Eso ya sí que no me lo espero Ok Vamos para el lío No me ha dado No he dado tiempo A detectarme O sea que Seguramente fuese de un cadáver Además Ay la valquiria Donde ha puesto la cámara Pues el dron Era el dron Venga Ven aquí Ay 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 Que se me ha ido la media Ay no 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 espérate Madre mía todo chapado Esta gente es súper noob O sea Como chapáis esto Ok, GG Madre mía, que partida más tensa Pero bueno, espero que os haya quedado claro el truco Dale uso, creo, en DP Además, bastante bien Tenemos animación de Elito y Iván ahí tirando flechitas A la Juana de Arco Espero que os haya gustado, en serio Nos vemos en un próximo videíto Muchachos, dale Iván, despide el vídeo ¡Suscríbete al canal!